Las últimas novedades del Taekwondo y TF están en Simplemente Corrientes. Curso y examen de graduaciones en Santo Tomé. La segunda jornada, el segundo evento, la segunda actividad, como quieran llamarles, de verano. Lo primero fue empedrado, ahora Santo Tomé. Gente de Virasoro, La Cruz, Alvear, Yapeyú, Curuzucuatía y un grupo de Brasil. Así que ya fue un curso internacional de paso. ¿Arrancaron a full este año? Totalmente, más de lo esperado. Superamos todas nuestras expectativas. Pensábamos que con los días de calor y la situación económica que está un poquito complicada, no íbamos a tener la alta convocatoria. Todo lo contrario, multiplicamos los éxitos. ¿Qué deja para ustedes cursos como estos que hacen en el interior, exámenes, graduaciones? Aprendizaje, madurez, integración, trabajo en equipo. Prepararnos para todo lo que se viene durante el año en curso. Son muchísimas las actividades. Tenemos 17 torneos entre provinciales, regionales, nacionales e internacionales. Después que tenemos programados muchos más cursos también, seminarios, viajes, campamentos, los exámenes, graduaciones. Así que nosotros trabajamos el día a día. Todo lo que hacemos en materia de capacitación, en materia de aprendizaje, en materia de entrenamiento, no hace más que estabilizar nuestro equipo, madurar y seguir creciendo con este noble arte que tanto nos apasiona y que no tiene techo, que es el Recuente IT. ¿Aprendizaje que lo transmiten a sus alumnos además? Sí, más allá de los conocimientos técnicos, que eso es propio de las horas de entrenamiento que uno tiene trabajando en los gimnasios, en las escuelas y en los cursos. Yo apelo siempre a los recursos humanos. Para sostenerse en el tiempo hay que capacitar a la gente, hay que hacerla madurar. Y estos son pasos que uno va dando para hacerse fuerte en el tiempo. Sobre el final, ¿qué se viene para próximas fechas? Bueno, el 2 de marzo tenemos nuestro octavo torneo internacional ya, con gente de Paraguay, Brasil y Argentina. En el Polideportivo de Paso a la Patria es un torneo de verano, que es la octava edición y que este año también esperamos superar el récord del año pasado. Creemos que vamos a estar por arriba de los 300 competidores, que es mucha gente para la temporada.